Recibimos nuevamente con un fuerte aplauso al señor Pablo Arau. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a todos los sargentos. Saludos a la cantidad de amigos. Nunca te aplaudieron tanto como en este programa, ¿cierto? Jamás, jamás. Uno siempre atrás. Muy bien, muy bien. Yo lo veo mucho más suelto con el micrófono, Pablito. Anda bien. ¿Ves lo que va pasando la semana? Sí, va pa' aquí, va pa' aquí. Vamos, Pablito. Muy bien. Bueno, le agradecemos también a Juan Manuel Almada, productor de este show desde hace años, productor de Pedro Aznar, por habernos acreditado, por haber tenido esa diferencia de acreditar este programa, que no solo tiene sonidos, sino también ahora tiene imagen, y por eso aprovechamos las imágenes de Pablito Arauz para mostrarle a toda nuestra vasta audiencia a través de nuestra página soyargento.com.ar y a través de nuestra app. Lo que ha pasado el fin de semana ahí en el anfiteatro. Usted me cuenta, Pablito, ¿cómo estuvo eso? Hermoso, hermoso. Un show de un poquito más de dos horas, extenso, pero increíble. La cantidad de clásicos, temas nuevos, hacía set de cuatro temas, paraba, hablaba con el público un montón. Eso me encantó. La técnica, como siempre, un espectáculo. La gente de Eureka Pop, siempre laburando a pleno. Y también un agradecimiento para Ignacio Moyano, del límite. Bien. Y todo el equipo ahí, que siempre están ahí al pie del cañón. Bueno, buenísimo también. Saludos a Juan Pablo Sainz Chirón, mi amigo también que trabaja ahí. Bueno, el fin de semana, aparte un día excelente, el día sábado, ¿no? Hermoso, hermoso. Salgo por ahí un poco los mosquitos, hay que llevar off siempre al anfite. Sí, me imagino. Eso es fundamental. Después de la noche... ¿Pasaban los vendedores de off, no? No, no había nada. Y eso es hecho una buena guita, ¿eh? El anfite es como la isla, es parte de la isla. Exacto, un ala de la isla. Lo más lindo es que cuando uno, cuando llega, dice, uy, nunca me acuerdo de llevar off. Decís que siempre hay algún alma que te presta un poco. Claro, el grafa. Obvio. Bueno, ya para la próxima, ¿sabes, Pablito? Se va a laburar el aire libre. Es que entre cámaras, hay tantos lentes, no hay lugar. Metal off también. No hay más espacio, pero sí, sí, hay que hacerle. Bueno, vamos a ver la cobertura de Pablo Bravo, ese fin de semana. Estuvo en lo de Pedro Aznar. Y esto sucedía ahí. Dale. Dicen que dicen, andan diciendo las palabras que dicen mal como un eclipse se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y hay sueños más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libre es un pueblo cuando hay futuro. Madre es un pueblo cuando hay futuro. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen. Madre. Cuando soñamos un mundo unido, las fotos de Pablo Bravo, es un pibe que recién está comenzando en esta historia de captar imágenes en los recitales. Tampoco se aprende siempre. Dos o tres recitales ha ido en su vida y bueno, recién está arrancando. Nosotros le estábamos dando una mano. Sí, yo le tiré un par de tips. Muchas gracias. Le tiré un par de tips. le dijiste. Fijate si puede ver esto. Para que enfoque bien, viste. Sí, sí. Hay que tirarle un poco la onda. Tremenda foto. El gran Pablo Araos que desde hace años viene cubriendo diferentes recitales de aquí de la ciudad de Rosario. De ahí nos conocemos, por supuesto, del ruedo del rock. Así que le agradecemos mucho. Para nosotros es un honor tenerte aquí en el programa, Pablo. El honor es el mío. Gracias. Y bueno, ¿qué hay el fin de semana? ¿Qué vas a hacer? A Coti voy a ir. Bien. Seguro el domingo. Bien. Después tengo otros eventos de bodas y demás. Bueno, traiga fotos también de las bodas. Ponemos todo. No hay problema. Pero bueno, dale. Tirar el ok. Los novios están bien. Dale, dale, dale. Bueno, gracias, Pablo Araos. Pasó la cobertura de Pablo Araos. Pedro Aznar en la ciudad de Rosario. Gracias a la gentileza de la gente de Eureka Pop. Gracias a Juan Manuel Almada.